Música Picoteando la superficie de las cosas Buceando las profundidades y espantándome las moscas Las cosas mirándome, pero yo no quiero mirarlas Las moscas, sin embargo, las quiero pa' cuando te vayas Hay un cuerpo desnudo bajo todos estos trapos Y un corazón partío y un cerebro blando Plástico Como las tetas de la Jenner, como el fondo del océano Igual de salao, igual de poblado, igual de consecuentemente maltratado Igual de salao, igual de poblado, igual de consecuentemente maltratado Por lo demás te traigo 159 centímetros de poesía Tú los dientes largos, yo las piernas cortas Las manos secas de tanto lavármelas Tú los dientes largos, yo las piernas cortas Las manos secas de tanto usarlas Cruda paloma que ha sido desplumada Que recoge las plumas, las convierte en el arte de decir las cosas De mirarlas, de cuidarlas De conservarlas, de conservarlas De cuidarlas y de mirarlas Crudo pajarillo que no tiene plumas siquiera Que recoger, que quiere comerse a los gusanos Se pone a buscar y vuelve llorando Que Dios no le ayuda, ni levantándose temprano Y que, y que, y que ni Dios le ayuda A levantarse temprano Pobre pajarillo Por lo demás te traigo 159 centímetros de poesía Tú los dientes largos, yo las piernas cortas Las manos secas de tanto lavármelas Tú los dientes largos, yo las piernas cortas Las manos secas de tanto usarlas Por cierto, hay un cuerpo Desnudo bajo todos estos trapos Y un corazón partido Y un cerebro blando Plástico Por cierto, hay un cuerpo Desnudo bajo todos estos trapos Y un corazón partido Y un cerebro blando Plástico Para eso usas las manos Ok, ¿ready? Action ¿Dónde está mi puto huevo? No Ah 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 Ah